Gloria al Señor, hermano, escuchando la palabra de Dios que nos va a ser de mucha ayuda, nos va a ser de muy, de grande bendición, hermano, se lo digo por experiencia, porque esta palabra, bueno, ahorita les voy a seguir con eso, vamos a abrir la palabra, hermano, del Señor y que sea la palabra de Dios que nos guíe. Libro de los Hechos, hermano, el capítulo 1, verso 1 en adelante, el libro de los Hechos, hermano, el capítulo 1, versículo 1, Gloria al Señor, Book of Acts, chapter 1, verse 1, bendito es su nombre, Señor. Si alguien se le puede arrimar al muchacho allá atrás a traducir, hermano, para que nos vayamos más rápido, un varón ahí, hermano Eri o el hermano Juan, quien le traduzca ahí, Gloria al Señor. Libro de Hechos, el capítulo 1, versículo 1, cuando lo tenga, diga un amén, en gloria a Dios. ¿De todo lo tenemos? Amén. Dice la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 1. En el primer tratado, oh teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mantenimiento o mandamientos, perdón, por el Espíritu Santo a todos o por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas. Además, escuche bien esto, hermano, se presentó vivo con muchas pruebas, indubitable, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíseis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que habían, los que se habían reunido, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las, las azones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo, ellos, fue alzado y recibido a una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Los cuales también les dieron, o les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento, ahí es el enfoque hermano, subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes, unánimes hermano. En oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús y con sus hermanos. Amén. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, ahí le vamos a dejar hermano. Oremos diciendo Padre, te damos gracias en el nombre glorioso de Cristo Jesús de Nazaret. Bendigo tu santo nombre Señor y te doy gracias por esta oportunidad que me das. Señor Jesús de vocear tu palabra Señor, de anunciar las buenas nuevas Señor, de traer Señor bendición a tu pueblo, de traer Señor de comer Dios mío santo. Una palabra Dios mío que tú pongas en el corazón de cada uno de ellos, basta Señor, con una palabra basta para recibir el mensaje que tú quieres que recibamos Señor. Unge mis labios de barro Señor Jesucristo para poder predicar con libertad Señor, no trabarme sino predicar la verdad y no la mentira. Señor predicar tal y como está escrito Señor, circuncide el oído de tu pueblo Señor para que ellos puedan escuchar, atesorar y poner por obra Señor. Bendícenos a todos en esta maravillosa mañana Señor, te doy gracias en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, gloria al Señor. Bendito es su precioso nombre hermano, que bueno es Dios hermano. Una vez más, gloria al Señor, le quiero dar las gracias hermano, el viernes no estuvieron todos los que están aquí. Le doy las gracias hermano a todos los que estuvieron en oración, por su servidor, por mi familia hermano, a todos los que me llamaron, a todos los que me mandaron un mensaje de texto hermano. Gloria al Señor, aquellos que me llamaron y no pudo entrar la llamada hermano, porque a veces me agarraba señal. Allá se nos fue la luz en el lugar donde estaba a veces y hermano, cuando no agarraba wifi, pues no me entraban las llamadas. Solamente ya cuando me entraba hermano, me agarraba señal, entraban los mensajes de voz, aquellos que me dejaron mensaje de voz. Gloria al Señor, así es de que Dios bendiga a cada uno de ustedes hermano, por su ayuda hermano. No necesariamente tuvo que ser monetariamente, sino una llamada, un mensaje hermano de texto, gloria al Señor. Eso marcaba la diferencia, porque ahí hermano, era Dios y yo solamente en ese cuarto, gloria al Señor. Y había veces que para esta hora ya estaba desocupado, porque ya había atendido a mi cita, sea médica, sea de las huellas. Ya había atendido, ya me regresaba a mi cuarto, estar ahí solamente, hermano a solas, esperando que se llegara el próximo día. Pero en una, hermano, me parece que fue como el lunes, el lunes no tuve nada que hacer, más que esperar a otro día martes. Me puse en oración y le dije, Señor, haz que estos días se me vayan rápido hermano. Haz que estos días que voy a estar aquí, en este cuarto esperando o en estas citas, se me vayan rápido. Y sabe que hermano, se me fueron rápido. Para mí se hicieron cortitos, porque cuando menos esperaba ya era noche, ya era tiempo de dormir, a otro día levantarme temprano para irme a mi cita. Lo doy gracias a Dios que pude ir y venir, hermano, con bien. Gracias por sus oraciones, que yo estoy seguro que estuvieron orando por su servidor. Gracias, hermano. Ya la vida es muy diferente, hermano. Me llevé una experiencia muy bonita. No tuve ningún, nada como me contaban que era Ciudad Juárez, nada como me contaban que era, hermano, a Tijuana, hermano, nada. Yo salía a gusto, tranquilo, Señor, voy en tu nombre. Iba a las tiendas, regresaba, con bien, hermano. Toda la gente era amable. Si no los saludaba yo, ellos me saludaban primero. Todos fueron amables los que me encontraba. Jóvenes, ancianos, hermano, me encontraba en la calle. Y todos fueron amables con su servidor. Yo pienso que sí notaban que yo era forastero, hermano, porque el lenguaje de allá no es el mismo español de nosotros. Ellos hablan con otro acento, hermano, gloria al Señor. Y lógico que se vente, se va, hermano, a saber luego, luego, cuando alguien no es de por ahí. Pero fueron muy amables, hermano, me trataron muy bien, gloria al Señor. ¿Sabe una de las cosas que me traje? Mientras, hermano, cuando fui a mi cita médica, me hicieron un chequeo físico. Digo, hermano, nomás porque este hombre que me llevaba y me recogía de mis citas, no se podía meter adentro con todo el carro, hermano. Pero este hombre me la hizo tan fácil, hermano. Se llama Andrés y su esposa se llama Claudia. Me la hicieron tan fácil, hermano. Porque me llevaban justamente al lugar donde tenía que entrar. Nomás me decían, mira, métete por esa puerta y ahí te van a ayudar, te van a atender. Me traje una buena experiencia, hermano, de mi cita médica. Espero que así seamos nosotros la iglesia. Cuando entré, en cuanto entré, hermano, ahí estaba el guardia. ¿A qué viene el Señor? No, pues vengo a mi cita médica. Ok, tómese su temperatura. Ponga su mano para el gel, el sanitizer. Pásele por aquí, aquí lo va a atender este joven. Llegué a la ventanilla que se le ofrece, vengo a mi cita médica. Y así, hermano, no, pues mire, llene este papel aquí, ponga firme aquí, siéntese ahí, póngase allí, váyase a la ventanilla. Y así, guardias y también, hermano, gloria al Señor, personas que trabajaban allí. Fue tan fácil. A pesar de que me tenía que subir a otro piso, fue tan fácil porque en cada rincón, como de aquí, un tal hermano Ovidio, había alguien que te ayudaba a, este, mira, siéntate ahí, fórmate aquí, ponte ahí, vete a la ventanilla. Siempre había alguien, hermano, que me estaba ayudando. Me le hicieron tan fácil, tan fácil, hermano. Subí como si nada, bajé y me fui otra vez a mi cuarto. La experiencia que me traje, hermano, de esa cita en particular, hermano, es. ¿Cuánta gente está ahí, hermano, trabajadores y guardias dispuestos a ayudarte? Y así deberíamos ser nosotros la iglesia. Cuando entra alguien aquí nuevo, hermano, ayudarles, tenderles la mano. Mira, siéntate aquí, mira, ven para acá, en algo te puedo ayudar. Arrímesele con la Biblia, si no trae Biblia. Haga algo, hermano. Hagamos algo, perdón, hagamos. Ahí voy yo también. Ayudar, hermano, que se le haga tan fácil que a esa visita que viene por primera, segunda, tercera, hasta cuarta vez, hermano. Se lleve una experiencia tan hermosa de este lugar. Me trataron de lo más maravilloso a mí, allá. Y que así diga el alma también que viene aquí, hermano, la visita. Me trataron tan especial que me dan ganas de regresar otra vez. Así debemos de ser preocupados, hermano, por el bienestar, no solamente mío, sino el de alguien más. Preocuparnos, hermano, por el bienestar, por la bendición, no solamente mía, sino el de alguien más. Estamos aquí, somos la iglesia, somos un cuerpo, hermano, y algunos somos manos, algunos somos pies, algunos somos oídos, algunos somos los labios. Hermanos, hermano, pero todos formamos, hermano, somos miembros de un solo cuerpo y ese cuerpo es Cristo. Todos debemos echarnos la mano, no solamente mirar por el beneficio mío, sino el beneficio de alguien más. Amén o no, amén. Gloria al Señor. Gracias, hermano, por todo. Sus llamadas hicieron mucha diferencia, ahora que estuve por allá. Gloria al Señor, sus textos de ánimo. Que sí le dan un poquito de nervio a uno, porque ahí la última cita, hermano, ahí te aprueban o te niegan el entre. Me tocó ver dos casos donde un muchacho simplemente le regresaron su pasaporte y le negaron la entrada para atrás. A otra mujer, igual, le negaron. Y esta mujer, hermano, su esposo estaba afuera esperándola porque no, solamente puede entrar el que tiene la cita. Y su esposo ya cuando se dio cuenta que la había negado, la estaba regañe, regañe en medio de toda la multitud ahí, porque hay un gentillal, hermano. Y te dije que no dijeras eso, y te dije que hubieras dicho esto. Y la mujer, miré su rostro, hermano, pues devastada. Devastada por no poder, no sé cuánto tiempo le vaya a nadar, no sé cuánto tiempo tenga que esperar allá afuera en México. Pero es una desesperación, me imagino. Amén. Es una desesperación. Y mientras estaba ahí, hermano, pues orando en mi mente por todos ellos, no solamente por mí, sino por el beneficio de alguien más. Porque así como yo quería regresar a mi casa con mi familia, estoy seguro que tanto madres como padres quieren regresar con sus familias también. Y ahí uno estaba orando, hermano. Y acerca de la oración hoy quiero hablar. La importancia, ya he hablado. Hemos hablado, hemos escuchado tantos sermones, tantos estudios acerca de la oración. Pero no nos enfadamos de dar énfasis en la oración, hermano. No nos enfadamos de dar énfasis en la oración, hermano, porque es vital, es de suma importancia. De no solamente buscar a Dios cuando, cuando, hermano, estoy en problemas o cuando estoy en escasez o cuando estoy, hermano, pasando por una situación. No es, se trata, hermano, solamente la oración no es para eso. La oración dice la palabra, un versículo solamente, orar sin cesar. Orar sin cesar, o sea, todo el tiempo. La iglesia debe de estar en oración, no solamente cuando todo va mal, sino también cuando todo va bien. Dando acción de gracias, hermano. Comenzando con acción de gracias la oración y terminando con acción de gracias la oración, hermano. Pero la oración para la iglesia, hermano, es de suma importancia. Leemos en este pasaje, hermano, el libro de los hechos, hermano. Porque hay algo de nosotros, hermano, que a veces solamente queremos leer lo que es bendición. Pero no leemos, hermano, no le damos énfasis. No le damos suma importancia al sacrificio que hubo antes, hermano. De la hora, de hermano, de recibir la bendición. Por ejemplo, en este pasaje, hermano, dice que los 120 eran como 120. No están bien seguros, eran como 120, dicen solamente. Y ahí estaban los apóstoles, hermano. En el antiguo, perdón, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, en el Libro de San Mateo. El Señor Jesucristo les da, hermano, una ordenanza a los apóstoles, a los discípulos, hermano. Y les dice, hermano, que vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Ve y prediquen a toda criatura, comenzando aquí desde Jerusalén hasta lo último. Hasta el último rinconcito del mundo van a ir a predicar. Pero también les dice, pero no se muevan de aquí hasta que hayan sido revestidos de poder. ¿Sabe por qué? Porque el Señor sabía que iban a necesitar ese poder más adelante. Todas las adversidades que se iban, hermano, a enfrentar, iban a necesitar de ese poder del Espíritu Santo. Era de suma importancia. No podían caminar ellos, hermano, ir predicando, hermano, gloria al Señor, sin antes de haber sido revestidos de poder. Nosotros, la iglesia, no podemos seguir avanzando, hermano. No podemos seguir recibiendo poder. No podemos seguir recibiendo bendición sin antes, hermano, doblar rodilla y orar. Si no hay oración, no hay poder. Si no hay oración, no hay dirección. Si no hay oración, hermano, no hay guianza. No hay nada sin oración, hermano, no sucede nada. En el segundo, hermano, capítulo del libro de los hechos, hermano, registra que mientras ellos estaban orando, dice la palabra, hermano, en el primer capítulo, hermano, que ellos estaban unánimes, estaban en unión, orando. Orando. Capítulo 2, hermano, registra que llegó el Espíritu Santo y empezó a repartir lenguas según Él les daba, hermano. No, alguien, yo no puedo escoger, Señor, yo quiero hablar en estas lenguas. Dame las lenguas estas, fulano. No, Él te reparte según Él quiere darte. Amén. Y dice, hermano, que estaban ahí unánimes, orando, hermano, gloria al Señor. Y de repente llegó el Espíritu Santo y empezó a repartir lenguas como de fuego, hermano. Y todos comenzaron a hablar en lenguas, pero primero es lo primero que estaban haciendo antes de recibir el poder. Estaban en oración. El Señor Jesucristo ya les había prometido, van a ser revestidos dentro de no muchos días. No quiere decir que ellos iban a estar literalmente, pues el Señor Jesús ya dijo, pues déjame, siento a esperarlo. Me voy a sentar a esperarlo, cruzado de manos, me va a llegar. No, ellos tenían que hacer su parte también, hermano. Y ellos comenzaron, Señor, hermano, a hacer su parte también. Dice que estaban unánimes, unánimes en el aposento alto, hermano, orando, gloria al Señor. Hermano, no sabían si iban a recibir ese día, pero ellos estaban unánimes orando, hermano. Lo primero es lo primero, hermano. No podemos, hermano, recibir las bendiciones sin antes, hermano, ofrecer un poco de sacrificio. Yo no puedo sanar, hermano, si no ofrezco sacrificio, si no estoy en oración, yo no voy a sanar. Mi problema no se va a resolver, hermano, si no estoy en oración. Porque a través de la oración el Señor nos da quiensa, el Señor nos dice qué hacer. El Señor dirige cada paso que tenemos que hacer. Pero la iglesia primero, nosotros tenemos que estar en oración, hermano. Bendito sea su nombre. La iglesia no está exenta, hermano, de, hermano, recibir ataques. La iglesia no está exenta, hermano, de enfermarse. La iglesia no está exenta, hermano, de ninguna cosa. Mientras estemos en este mundo, dice la palabra, vamos a padecer aflicciones. Pero confiar, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Hace como un mes y medio. Fui por primera vez, hermano, desde que tenía 18 años, fue la última vez que visité a un médico. Excepto cuando me corté el dedo, que pues sí tuve que ir. Yo me iba a coser yo mismo. Yo iba a agarrar la aguja ahí, ponelo, órale. Así es el mexicano, hermano, nomás un pedazo de cinta ahí, un tape, órale, ya. Pero no, miré que sí estaba profunda ahí. Dije, tengo que ir. No voy a hacer que me caiga infección. Pero nunca había ido al médico, hermano. Y había algo que mi cuerpo me estaba avisando, que no andaba algo bien. No andaba algo bien. Dije a mi esposa, no quiero porque va a ser otro, otro vil, arriba del que ya tengo del dedo. No quisiera ir, pero tengo que ir para salirme de dudas, para salirme de qué es exactamente lo que tengo, para así ponerme en oración y decirle, Señor, tengo esto, esto, esto y esto, en caso de que me encuentren algo. Hace como un mes y medio antes de irme para México, fui al médico y les dije, mira, estoy teniendo estos síntomas y parecen ser que son síntomas de diabetes, porque ya había hecho yo, buscado cuáles eran los síntomas. Saben que mi abuela, mamá de mi mamá, ella tenía diabetes. Mi mamá tiene diabetes. Mi papá, su mamá tenía diabetes. Mi papá tiene diabetes. Entonces, vengo de un historial donde el diabetes, hermano, es generacional. Y le dije al doctor ahí, doctor Patino, algo así se llamaba, o Patiño. Y le dije, tengo estos síntomas. Digo, ok, pues déjate, sacamos sangre, déjate, hacemos unos estudios. Y ahorita vamos, ahorita te podemos decir si tienes diabetes o no. Dijo, ok. Como a los cinco minutos volvió el hombre. Y sabe que, hermano, yo esperaba que cuando un doctor te va a dar una mala noticia, pues tan siquiera te la suelta despacito, pues. Pero este hombre regresó y miré su rostro que como que hasta estaba contento de darme la mala noticia, ¿no? Para él es mala noticia. Para nosotros no. Porque todo lo que nos ocurre es para bien. Según la palabra dice, todo obra para bien, hermano. Y me dijo, tienes diabetes. Pero así, bien, frío. ¡Wow! Tienes diabetes, es el tipo 2. Este es generacional. Si dices que tu mamá, tus abuelas tenían, esto viene de ellos. Tienes diabetes, tienes el colesterol alto, tienes alta presión, bueno. Y luego, luego a recetarme estas pastillas, me recetó tres tipos de pastillas. Las primeras dos, dice, van a ser de por vida. Esas ya no te las podemos quitar, esas las tienes que tomar todos los días de tu vida ya. La segunda, pues, vamos a mirar, porque no estás tan alto, tu azúcar, el nivel de azúcar no está tan alto como esperábamos. Eso lo podemos regular con esta siguiente, estas pastillas que son la tercera pastilla que iba a tener que tomar diarias. Le dije, ¿está bien? Me recetó, eso fue un jueves, el jueves, hermano, en la mañana, el viernes temprano, me levanto a mi oración como siempre lo hago y empiezo a orar. Señor, pues tú has escuchado el reporte del médico. Tengo esto, tengo esto, tengo esto y ellos me quieren recetar todo esto. Aparte de eso, me dijo, el hombre me dijo, no hay una píldora mágica, no hay planta milagrosa, no existe nada que te pueda curar ese diabetes. ¿Está bien? Me vine a orar, hermano, y le empecé a decir al Señor, esto, esto y esto y esto y esto. Y esto fue lo que me dijo también, Señor, que no existe nada que me pueda curar, pero tú eres mi sanador. Independientemente si Él lo sabe o no, tú eres mi sanador y en ti yo confío, Señor. ¿Sabe qué, hermano? Uno de mis síntomas, hermano, desapareció. Así se fue. Padecí, hermano, de una sed tremenda, una sed, hermano, a cada rato tenía que estar tomando agua. Desapareció, hermano, se fue. Cuando uno toma muchos líquidos, usted sabía lo que pasa, ¿no? El baño no sale. Desapareció, hermano. Dije, ese es mi Dios actuando. Ese es mi Dios. El lunes, el lunes me llamaron, Hernán, necesitas regresar porque pues ya, este, ya llegaron los resultados de tu sangre para ver qué más tienes. Fui y me citó otra vez con el mismo doctor y yo iba dispuesto a decirle, hermano, ahora sí a predicarle la palabra, hermano. A decirle del poder de mi Dios. Y sabe qué, llegué allí, llegó, hermano, me dijo, lo primerito que me dijo, ya fuiste por tus pastillas. Y le dije, no. ¿Por qué no? Le dije, mira, yo creo en el poder de la oración y creo en un Dios poderoso. Creo en la oración, en el poder de la oración y creo en un Dios poderoso. ¿Y sabe qué me dijo? Me dijo, mira, te dije desde el principio que no había una píldora milagrosa y que no hay una planta milagrosa y que nada te iba a curar ya. ¿Y sabes qué? Sigo en lo dicho. No hay nada que te pueda curar. Es más, tu oración no va a funcionar. Tu oración, por más que ores, no va a funcionar. Me dijo, ¿sabes cuántas personas han venido a mí y me han dicho lo mismo que me acabas de decir y hasta la fecha siguen iguales? Yo dije, ah, es que la oración de ellos a mi oración no va a ser igual. Yo no sé cómo han orado ellos, pero yo sé cómo voy a orar yo. Y yo sé una cosa, hermano, que cada vez que la iglesia ora tiene que suceder algo poderoso. Cuando la iglesia está orando, pero una oración fervorosa, una oración con una intensidad, una oración con fuego, hermano, algo grande sucede, bendito sea el nombre de Dios. Cuando uno ora, yo le dije a él, ¿sabes qué? Tienes razón. No han sanado porque quizás no han orado. Porque mucha gente dice, voy a orar por ti, pero no ora. Estamos tan acostumbrados a decir, oh, te voy a tener en mis oraciones, pero no ora. Yo no sé cómo han orado ellos que no han sanado, pero yo sí sé cómo tengo que orar yo y yo sé dónde está mi respuesta. Y le dije, voy a sanar. Y él me dijo, no, no vas a sanar porque esto es generacional. Él es calvo, nomás tiene esta parte de aquí, toda tiene el pelo alrededor. Y me dijo, mira, te voy a poner un ejemplo. Dice, esto es generacional. No tengo nada de pelo. Y yo ya acepté, no voy, ya no me va a crecer pelo. Le dije, te va a crecer pelo. Con la oración te puede crecer el pelo. No me va a crecer pelo porque es generacional. Y no vas a sanar del diabetes porque es generacional. Le dije, sí vas a obtener pelo y sí voy a sanar para que tú veas el poder de mi Dios. Me dijo, mira. Bueno, dice, si tú sigues una dieta, le dije, porque las pastillas que tú me estás recetando, yo he visto el efecto en otros, cómo los está afectando. Y yo no quiero eso para mi salud. ¿Ok? Entonces, no voy a tomar pastillas, no las necesito porque tengo mi Dios. Me dijo, mira, ok. Si sigues una dieta balanceada, si comes esto, si comes esto, dejas de comer esto y dejas de comer aquello y haces tu oración, dice, sí te va a funcionar. Se contradice. Porque él bien sabe. Yo le pregunté, ¿tú crees en Dios? Y me dijo, sí, creo en Dios. Y ahí es la diferencia, hermano. Creer en un Dios y creerle a Dios. Si tú vas a orar, hermano, y quieres que algo suceda, tenemos que cambiar nuestra oración. Porque no podemos, le dije ayer a mi hermano, ¿sabes qué es una oración maruchana? ¿sabes qué es una oración maruchana? Me dijo, pues como que tengo una idea, no sé. Le dije, una oración maruchana es, mira, la sopa maruchana la metes al microondas y en tres minutos ya está. Y pensamos de que orar una oración maruchana, ya vamos a recibir el milagro que necesito, ya voy a recibir el poder que necesito. No, si vamos a orar, iglesia, necesitamos orar con una intensidad, hermano. Necesitamos orar, hermano, porque algo grande. Yo soy de las personas, hermano, que creo. Yo soy de las personas que creo lo siguiente. En cada oración tiene que suceder algo poderoso. En cada venida al servicio tiene que suceder algo maravilloso. No es posible que yo haga el esfuerzo de venir a este lugar y me vaya con las manos vacías. Me vaya, hermano, sin nada, sin bendición, sin palabra, sin nada. No es posible que yo venga, haga el esfuerzo de arreglarme y venir hasta este lugar y me vaya igual o hasta peor. No es posible, iglesia. Necesitamos irnos bendecidos de este lugar. ¿Sabe cómo? Porque voy a buscar la presencia de Dios y el que busca, encuentra. El que toca, se le abre. Y el que pide, recibe. Bendito sea el nombre de Cristo. Cuando Ana, hermano, era una mujer estéril, hermano, dice que iba al templo y estaba orando, orando y orando. Pero hubo una ocasión, hermano. Hubo uno de esos días. No dice cuántos días, hermano, llegó al templo o iba al templo a orar. Pero en una de esas idas al templo a orar, hermano, ella empezó a orar de una forma diferente a como había orado. Y la palabra del Señor dice que no recibimos porque no sabemos pedir. No recibimos, hermano, porque no sabemos. Ahí andamos pidiendo por qué. ¿Qué andamos pidiendo? Andar troqueando a la paz de Cristo, hermano. No sabemos pedir. Esta mujer, Ana, hermano, hizo una oración muy diferente a las que había hecho antes. Porque esta mujer, hermano, estaba con lágrimas, hermano. Llorar, hermano, varones, llorar. No significa que eres débil. Significa, hermano, que estás derramando delante de tu Dios. Estás reconociéndola a Él. Y que sin Él nada puedes hacer. Y que sin Él nada somos. Reconocer al Rey. Ahí estaba esta mujer, Ana, orando una oración fervorosa, hermano. Hizo una promesa. Si tú me concedes un varón. Escuche bien. Fue específica. A Dios no andemos con rodeos. Ahí buscándoles, dándole la vuelta. A Dios hay que hablarle directo. Yendo al grano, hermano, como decimos. Él ya sabe lo que vamos a pedir antes de ir. A Dios hay que hablarle, hermano. Derecho. Y ella le dijo, Señor, si tú me concedes un hijo varón. Yo. Yo. Lo voy a ofrecer para ti. Él te va a servir. Hizo una oración, hermano. Muy diferente a las pasadas. Esa mujer recibió. Recibió, hermano. Lo que ella estaba pidiendo en oración. Es de que si pides en oración, hermano. Te comprometes con Dios, hermano. Y haces una oración fervorosa. Una, una búsqueda, hermano. A alguien de aquí le ha pasado en alguna ocasión que tienes que estar en tal cita, tienes que estar en tu trabajo y se te perdieron las llaves del carro. ¿Cómo te pusiste? Ah, ya no voy a ir. Hombre, hermano. Los primeros que se van son los cojines del sillón. Buscando. Pero andas buscando con una desesperación, hermano. Andas buscando con una intensidad hasta el más rinconcito donde no cabe la llave. Ahí estás buscando también porque posiblemente ahí está. Pero estás buscando con aquella desesperación. Así debemos de buscar al Señor con esa desesperación. Con esa búsqueda. El que busca va a encontrar. Dice su palabra. Ana recibió, hermano. Partimeo, hermano, estaba al lado escuchando, hermano, que iba pasando el Señor Jesús. ¿Qué estaba haciendo él? Espiritualmente hablando, hermano. Él estaba en oración, estaba clamando. Pero era un clamor, ¿no? Señor, ahí si quieres sáname. Necesito recobrar la vista. Él estaba gritando, hermano. Hasta el punto, hermano, que lo estaban callando. Cállate, Partimeo. Cállate. Y cuando más le decía que se callara, hermano. Él gritaba más. Jesús, hijo de David. Ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David. Ten misericordia de mí. Y el Señor, hermano. Eso atrajo su atención al clamor de este varón, hermano. Porque él necesitaba una bendición. Él necesitaba, hermano. Él necesitaba recobrar la vista. Porque nadie te va a entender tu clamor. Nadie. Como los demás no estaban ciegos. Por eso le decían que se callara. Los demás no estaban pasando por el dolor. Por la aflicción de este varón, Partimeo. Era fácil decir. Cállate. Déjalo en paz. Que no ves que él estaba más ocupado en otro lugar. Pero como él estaba en necesidad. Él estaba en necesidad, hermano. Hizo un clamor, hermano. A tal punto que atrajo el oído del Señor. ¿O dónde? Y recobró la vista. Cada que uno ora. Necesita pasar algo. O no estamos orando como deberíamos orar. Por eso no recibimos. Porque no sabemos pedir. Pedimos solamente para nosotros. Dame a mí. Dame a mí. Bendíceme a mí. Bendíceme a mí. Pide para alguien más. Va a suceder algo. Algo poderoso se va a mover, hermano. Porque servimos a un Dios vivo. A un Dios vivo. A un Dios de milagros. A un Dios de sanidades. A un Dios todopoderoso. Tiene que suceder algo maravilloso, hermano. Tiene que. ¿Sabe que estoy orando? Que le salga pelo a ese varón. Señor, para cuando yo vaya otra vez a mirarlo. Él no me halla nada. Así como le dijeron a la hermana. No tienes nada. No tienes cáncer. No sabemos qué pasó. No tienes cáncer. Pero nosotros sí sabemos. Ellos estaban orando. Con una oración fervorosa. Una oración de fuego. Alabanza. Queremos atraer. Queremos atraer la presencia de Dios. Aprendamos a orar, hermano. Aprendamos a orar. Mi abuela, la madre de mi papá. Su diabetes fue tan avanzado. Y también pues por no cuidarse. A él le mocharon. Primero empezaron con dos dedos de su pie. Por el mismo diabetes. Y después le mocharon el pie. Hasta su pierna. Y ahí andaba la viejita. Solamente con un pie. Yo le he dicho, Señor. Aquí para este diabetes malvado. Aquí para este diabetes que es generacional. Quiere decir que mis hijos también son propensos. A agarrar diabetes. Aquí para conmigo. Porque hoy vino a toparse conmigo. Hoy vino a toparse. Con un siervo tuyo. Hoy vino a toparse con alguien. Que sabe dónde ocurrir. Bendito sea su nombre. Vino a toparse. Este diabetes. Y no sabe con quién se ha metido. Pero voy. No voy a descansar, hermano. Hasta derrotarlo en el nombre de Jesús. Mis hijos no van a tener diabetes. Los hijos de mis hijos no van a tener diabetes. Y los hijos de los hijos de mis hijos. No van a tener diabetes, hermano. Porque aquí le ponemos un alto en el nombre de Jesús. Yo no sé. Yo no sé tú que es lo que estás orando. Yo no sé lo que estás pidiendo. Pero hermano, comienza hoy. Comienza hoy. Y empieza a poner una protección. Empieza a poner un escudo. Delante de tu familia. Bendito sea su nombre. No nos enfoquemos solamente, hermano. En las bendiciones. En el poder. Estos hombres, hermano. Para recibir la promesa de Dios. Tuvieron que hacer algo. Y tuvieron que ocurrir a la oración. La oración. Y a través de la oración, hermano. Llegó. Llegó la promesa que Jesucristo les había hecho, hermano. Amén. Y no solamente, hermano. Mire la oración hasta dónde fue. Tres mil almas. El primer sermonazo que se aventó. Pedro, hermano. Fue producto de esta oración. Porque si. Si Pedro, hermano. Y Juan. Y todos ellos. No hubieran orado. No hubieran recibido Espíritu Santo. No hubieran tenido poder para absolutamente nada. Pedro no se hubiera ganado esas tres mil almas. Pero primero. Lo primero es la oración. Una iglesia de rodillas, hermano. Es una iglesia victoriosa. Quique. Una iglesia de rodillas. Es una iglesia victoriosa. Alabanza sea su nombre. Oración. Reciben el Espíritu Santo. Y luego, luego ahí tres mil almas. Después cinco mil almas. No incluyendo, hermano. Niños ni mujeres. Y después se fue esparciendo, hermano. Familias enteras llegaban, hermano. Y aceptaban, creían al Evangelio. Y dice la palabra. Porque había una unión. Una unión. ¿Cómo la iglesia va a ser unida? A través de la oración. Y es lo que menos nos gusta hacer. Menos nos gusta levantarnos temprano a orar. Es lo que menos queremos. ¿Sabe por qué, hermano? El enemigo empieza a aventar dardos, hermano. Dardos de fuego. Dardos de desánimo. Dardos de esto. Y nos quita las ganas de orar. Es lo que menos nos gusta. Pero no lo estamos haciendo por gusto. Lo estamos haciendo por necesidad. Necesitamos la oración. Es una necesidad, hermano. Que necesitamos. Miramos los hechos. Usted mira todo el libro, hermano. Todo lo que sucedió. Pero primero es lo primero. El primer capítulo comienza, hermano. Diciendo que ellos estaban en oración. Y todos, hermano. Dice la palabra. Todos los días el Señor añidía. Añidía a los que habían de ser salvos. Todos los días. Familias enteras, hermano. Una sola persona. Dos, tres, cuatro. Miles, cienes. Estaban entrando. Porque había una iglesia que estaba orando. La Biblia registra ahí los libros de los hechos. Iban al templo de la hermosa a la hora novena. ¿A qué iban a hacer? ¿A pasar un buen tiempo? ¿A negociar ahí? Ey, te vendo el carro que tengo allá. Oye, ¿cómo? No. Ellos iban a una cosa. Ellos iban. ¿A qué, mi hermano? A orar. Y es lo que menos la iglesia le gusta hacer. Queremos ser sanos, pero no oramos. Queremos bendición, pero no oramos. Queremos protección, pero no oramos. Queremos dirección, pero no oramos. Así no se va a poder. Queremos restauración, nuestros hijos, nuestros matrimonios. Pero no oramos. Así no va a suceder absolutamente nada, mi hermano. Nada va a suceder. Nada. Primero es lo primero. Y necesitamos empezar, comenzar con una oración. No es posible que, otra vez lo voy a decir, que de aquí yo me vaya igual o peor. Que seamos sinceros. Nos hemos ido hasta enojados de este lugar. Porque la palabra no fue adecuada. Porque no estoy en oración y la palabra se me hizo un poquito dura. Ah, de seguro lo está diciendo por mí el predicador. Y me voy hasta enojado, enojada con el predicador. No sé, hoy los cantos como que no estuvieron tan suaves como, no, ya, me estoy molesto. Es que no hay oración. No hay oración, hermano. Y queremos, hermano, oraciones maruchanas. No se puede. Una sopa maruchana, dígame qué nutritivos trae. Al contrario, nos hacen daño. Mande. Ni llena la panza, dice la hermana Royce. Ni llena. Nos hacen mal todos los preservativos que le echan ahí, hermano. Todas las cosas, los químicos que le echan ahí a esas sopas, hermano. Ni llena. Ni traen nutrientes, ni nada. Al contrario, es pura harina. Esa sopa que trae, es pura harina. Nos hace daño al cuerpo, hermano. Es una oración maruchana. ¿Qué va a ser? ¿Qué efecto va a ser? Absolutamente nada. Nada. Ahora, yo no te estoy diciendo que dures horas y horas. Si quieres durar horas y horas, dura horas y horas, hermano. Pero yo estoy hablando de una oración que si va a ser de tres minutos, hermano. Más vale que sea una oración ferviente, hermano. Dudo que una oración de tres minutos sea ferviente. Porque, ¿sabe qué, hermano? Cuando uno empieza a sentir aquella, aquel, aquella presencia, hermano. Es difícil de que uno se levante, hermano. Es difícil de que uno esté, ¡ah, mi rodilla! ¡Ah, mi espalda! No, sigues orando porque estás, hermano. Estás sintiendo algo poderoso por medio de esta oración. Quiero que te lleves algo. Aprendamos a orar, aprendamos. Yo primero, aprendamos a orar. Algo grande va a suceder, las cosas, hermano. Todo, todo lo que nos viene es obra para bien, hermano. No es otra cosa, hermano, para que nosotros nos desarrollemos en oración. Nuestra fe crezca, hermano. Por eso nos llegan situaciones. Pero no es porque Dios sea un Dios malo. Es a través de esa situación, hermano, que vamos a aprender a orar. Vamos a, hermano, nuestra fe va a crecer. Vamos a aprender a confiar en Dios. Y alguien, hermano, alguien que deposita su confianza en Dios. Dios dice, hermano, lo siguiente. Yo no le sé fallar a aquel que sabe depositar su confianza en mí. Yo nunca le fallo a aquel que sabe depositar su confianza en mí. Yo no le voy a fallar. Algo tiene que suceder. Póngase de pie, hermano.